Buenas tardes, les habla Daniel Aguilera Antomarchi, Secretario Ejecutivo de SUEPLE, el Sindicato Único de los Empleados Públicos de los Poderes Legislativos del Estado de Sucre. Quiero darle las gracias al licenciado Pedro Ramírez por la oportunidad que me da de hacerle una notificación a toda la audiencia que por su prestigioso periódico saldrán en este momento. Quiero denunciar a través de este medio lo ocurrido al día de ayer cuando aproximadamente a las 11 de la mañana nos encontramos en la Plaza Pichincha de la Ciudad de Cumaná con una asamblea de trabajadores reclamando nuestros derechos como es un salario digno, justo, reclamando los pasivos laborales que mantiene el Ejecutivo Regional para con los trabajadores de la Gobernación del Estado de Sucre. Luego de culminar la asamblea nos dirigimos hacia la residencia del ciudadano gobernador y antes de llegar a la misma fuimos interceptados por varios ciudadanos vestidos de civil. No sabemos si eran colectivos o eran funcionarios, agentes policiales. Lo que ocurrió fue que el ciudadano Ramón Gómez, secretario general de Sueple llevaba en sus manos un documento con una serie de peticiones donde le manifestaríamos al ciudadano gobernador las deudas, los pasivos laborales como los reza nuestra contratación colectiva. De repente un ciudadano no identificado le arrebata el papel de las manos e inmediatamente se dirige una turba, se presumen que eran agentes policiales y golpearon a Ramón Gómez y se lo llevan secuestrado junto al compañero Carlos Ochoa, funcionario de Fundes OES y al compañero César Morales quien es un obrero jubilado perteneciente al sector construcción un joven que tiene una discapacidad físico-motora logramos hasta hartas horas de la noche haciendo las diligencias pertinentes para que exhortaran, le dieran la libertad a estos tres compañeros y fue imposible. Hoy a las 6 y 20 minutos de la mañana luego de pasar la noche detenido injustamente en los calabozos de la Comandancia General de la Policía del Estado Sucre fueron trasladados hasta el 6 CPC y luego hasta el Circuito Judicial de la Ciudad de Cumaná pasadas las 4 de la tarde en la sala donde se realizaría la audiencia de presentación la misma fue diferida para mañana a las 10 de la mañana nosotros responsabilizamos de la integridad física al ciudadano gobernador Edwin Rojas de lo que le pueda suceder a estos tres compañeros nosotros exigimos el Comité Ejecutivo de Sueble en Pleno exige la pronta liberación de estos tres compañeros detenidos injustamente hoy por capricho político si el día de mañana cuando se presente la próxima audiencia no son entregados y liberados los compañeros el sindicato Sueble en las próximas horas vamos a tomar acciones contundentes porque no estamos de acuerdo con este atropello que está haciendo el ciudadano gobernador para con estos tres compañeros les habló Daniel Aguilera Antomarchi Secretario Ejecutivo de Suebles